Música Todavía me cuesta entenderlo De pequeño mi padre me llevaba al campo a ver las estrellas Un día me explicó que algunas de esas estrellas en realidad ya no existen Y que solo vemos la luz que salió de ellas hace años Cuando me mandaron a este planeta hace 50 años tutra la Tierra No podía imaginar que me acabaría enamorando de ella Pero se me hace un nudo al pensar Que posiblemente solo veo su reflejo Un reflejo que me llega de hace 50 años Y que ella no es más que otra estrella que ha dejado de brillar ¡Gracias! ¡Gracias!